El día de hoy se da a conocer a través de un comunicado de los bravos de Juárez, oficial, Andrés, Gerardo, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos. Donde se tocan varios temas relacionados con la situación Avilés Hurtado-Verterame. Voy a dar un pequeño resumen porque está un poco extenso para leerlo todo a detalle, pero lo que se dice es que Juárez pretendía solicitar la inhabilitación de Verterame hasta que se recupere Avilés. Pero que el propio Avilés le pidió al club que no lo hiciera, que no quería perjudicar a un compañero de profesión, que él sí entendía que la entrada a lo mejor había sido imprudente, pero que no había sido con la intención de lastimarlo. Entonces, que él pidió que no se presentara esa solicitud de inhabilitación. Y al final viene una frase que es la que a mí más me llama la atención. No sé si me brinqué a Lujas o qué se llama. No, está bien. La frase que dice el club Juárez agradece a los rayados de Monterrey su acompañamiento durante el proceso de recuperación de Avilés Hurtado. Textualmente, FC Juárez agradece al club de fútbol Monterrey el acompañamiento en su proceso de recuperación. O sea, ¿what? Está muy abierto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y ahí podemos empezar a especular. Y vamos a especular mucho. Porque el acompañamiento es llamarle todos los días, llamarle todos los días a ver cómo sigue, porque es un acompañamiento. Puede ser pagar los gastos médicos. Digo, tiene gastos médicos. Tiene un seguro. Un seguro y todo eso. Ahí no creo. ¿Mandar al doctor del club? Mandar un doctor del club. Darle seguimiento. Como si Juárez no tuviera. Ándale. Luego, lo que se ha especulado. En las redes sociales salió un fake. ¿Pagar el sueldo? Bueno, es que el acompañamiento, pues, cabe cualquier especulación. Sí. Desgraciadamente, nos da pie a eso. La frase, más que ayudar, pues, revuelve. Confunde. Confunde. Porque ya te puedes ir al otro lado. Ah, Rayados le va a dar una lana a Avilés. Vía recuperarse, vía sueldo, para que, pues, no pida la inhabilitación. O sea, ya esa frase deja abierto a cosas que a lo mejor todo está muy bien hecho y está de muy buena fe. Pero ese es el acompañamiento. Sí, porque yo al final yo puedo dudar. Disculpen, me voy a hacer así mala onda. Ah, entonces Avilés quitó eso porque le van a pagar una lana. O sea, entonces no es de corazón lo que dice Avilés. No puedes llegar a interpretar eso. Sí, estoy viéndome. Yo iba leyendo y dije, bien, 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 bien. Ah, caray, aquí ya no le entendí. O sea, no puedo dar una opinión porque estoy suponiendo. Esa es especulación. Pero la frase queda demasiado abierta. O que el club diga, ok, ya no voy para adelante con el deseo de inhabilitarlo. Pues, porque me van a pagar o le van a pagar el sueldo a él, al jugador. Sí, oye, Juárez Monterrey, Juárez, no le muevas, hombre. ¿Qué onda? Vamos a arreglarnos acá. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo apoyar? Y retiras la querella, la queja, la retiras, no sé. Yo sí creo que para unificarlo, oye, a lo mejor es si seleccionó al futbolista por... ¿De oficio? De oficio, pues tú también te vas, ya. Ni modo. O sea, y así nos evitamos el... Fíjate, mira, yo iba... Bueno, pues es que... Difícil. Es que si no nos metemos en este enjuague... Lo más que veo, tienes que ir a validar si la lesión que dice tener el afectado... Bueno, pero es mucho más fácil. Híjole. Porque tú también... Yo iba a decir algo parecido a lo de Andrés, algo parecido. ¿Y ya? No exactamente el mismo tiempo, pero sí se me hace muy corto dos partidos para el tiempo que va a estar... No, no, yo no me quiero meter en ese enjuague, porque yo no estoy evaluando el castigo. No sé si... El castigo está estipulado que es una falta. Es la regla. Es la rectificada. O sea, y ahí no es como que se merece más. O sea, esa es la falta por las... Luego es grave. Así van dos partidos. Pero para evitarte esos enjuagues, oye, el tipo se fue otra vez, pues tú también ni modo. Escúchame. No, yo creo que sería más fácil para evitar... Sí, es como las manos. Todas las manos son penales, ya. O en unas va a ser injusto y en otras no, pero no va a haber duda. O sea, no va a haber especulaciones. Bien. Porque al final, digo, si nos quedamos en que son pocos dos partidos para el tramo, son pocos. No, pero es que... Pero quizás sería injusto... Te quedas... No son pocos, porque así lo ha articulado la ley. Pero, o sea, bien, pero como que son pocos. O sea... A ver, imagínate. Sí, porque son dos partidos para el tramo. A ver, imagínate, a ver, Gerardo. Porque es la consecuencia de la lesión que hizo. O sea, no lo quería lesionar, Gerardo. No, 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 no lo quería lesionar. Cuando tú dices son dos pocos, es que tú crees que lo quería lesionar. Es como, oye, te doy un jodazo y porque te salió sangre, es más grave. No, 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 pero tú interpretas eso. No, no, claro. Lo que tú interpretas es el detalle tuyo. Yo no digo, yo digo que para mí, independientemente de qué, de que fue intención o no, que yo digo que no hay intención, para mí no hay intención, es imprudente para mí, muy imprudente, pero las consecuencias de tu imprudencia causaron este daño. Por ese motivo, creo que tienes que irte más. No, pero el reglamento no indica eso. No, 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 yo no estoy hablando de reglamento. Ok, yo digo que de hecho se tiene que modificar algo de eso. Tiene que agregarse. Ah, bueno, ese es otro tema. Sí, tiene que agregarse. Es lo que estoy hablando yo. Porque de oficio hoy, expulsión, mínimo un juego. Ese es de oficio. Ese sí es ya el reglamento. Ese ya lo sabemos. Mínimo uno. Aquí le dieron dos. Y la falta fue muy grave. No, no, es que es con... Y la falta... Yo, Luis, dije ayer, entra por la espalda. Entra por la espalda. O sea, no te veo. No sé. No sé qué onda atrás de mí. O sea, me agarras sin defensa. Pues mira, es un poco lo que estoy diciendo yo nada más. En el caso lo interpreté quizá de otra forma, pero es... El castigo son dos castigos porque así está estipulado en la ley. Y, insisto, si se lesiona el futbolista, a lo mejor entrar en esa vez que se lesionó, pues entonces vas cuatro meses igual del tiempo de lesión o a la mitad o hacer algo así. O a la mitad o a la mitad. Pero eso es algo que se tendría que implementar, ¿no? Porque ustedes se meten en el enjuague de las palabras y pues sí puedes interpretar lo que bien decía Jasso, ¿no? De que sí pagó, que sí no pagó, que sí. Porque hay que entenderlo. Pues Juárez, digo, tiene una afectación. El fin de Monterrey, pues es otra institución. Tiene una afectación importante. Pues Águil es... O sea, era todo. Está corto el plantel y le quitas uno de los... Pero también, a mí, digo, Juárez no está invitado a nada. No, no, no. Pero como quiera, está dañando eso independiente. No, no, está invitado. Te voy a decir... Oye, pero... Es como si tú traes un carrillo 1970 y te chocan. Pues venga, me chocaste. Oye, espérame, pero tu carro no vale nada. A mí me chocaste, pérdida total.